¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Ludus, donde vamos a continuar haciendo algunas cositas que me faltan por hacer. Aunque la verdad es que son poquitas y seguramente el próximo capítulo puede que sea el último, ya que tampoco hay mucho contenido en este juego. Ganar una victoria en la arena, va a ser difícil. Enviar un barco a otros países. ¡Me cago en la leche! ¿Qué es lo que he hecho? Vamos aquí para venderlo y vamos a sobar. ¿Cuánto era para hacer lo único que me queda? ¡Ay! Hay que comprarlo otra vez. ¡Anda, que te peten! Vete a trabajar, que estás bien. ¿Tú cómo estás? Toma, y vete a trabajar. Buenas, Gineira. ¿Tú cómo vas? ¿Qué más vendes? ¡45! Vale, ¿cantía le he hecho a vender? ¡Cero! ¿Y puedo ordeñarlas yo o algo? ¿Qué estás en la mierda también? ¡Joder! ¡Cantan de felicidad! Vale. Pues ya podemos venderlo, ¿no? ¡12 litros, chaval! ¡Ya trabaja, leñi! Y el niño estará por ahí trabajando, ya veremos. Quedan dos días. ¡Uf! Ya verás. Igual compro otro... Otro... Gladiador barato. Pero ingresos totales. 320. Vamos a hacer lo mismo. Comerciamos con este. ¿En dos días? ¿Por qué dos días? Bueno, va. Nos quitamos ya esto, tío. ¿Puedo hacerlo? Hola. Lo último ya. Construimos lo último. ¿Y tú qué tal? ¿Podrías entrenar o algo? Tenemos el 145. Algo barato. 300 pavos o así. Nada más. Bien, 396. Demasiado, demasiado. 349. 700. No, no. No. Demasiado. ¿Era? 96. Este. ¡Hala! Fundanus Germanus. ¿Quién quiere morir? ¡Marcelo! Este tipo puede usar dos dagas. Puedo usar red y lanza, escudo y puedo usar... ¿Puedo hacerle un regalo? Y le doy un regalo. Felicidad. Está a tope. Vale. ¿Y la salud y todo esto? ¿Le tengo que dar medicina? No, ¿verdad? Tú vete a trabajar que estás bien. Oh, ya. Vale, me ha hecho otro de estos. Me dan pecho, ¿sabes? Y ya está. Ya no puedo hacer nada más. Esto lo tenemos todo. No. 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 Ah, que puedo hacer varios gladiators sac. Andiale. ¿Lo puedo hacer? No, me faltan cuatro... Pues lo voy a hacer. ¿Qué tal, Eñi? ¿Tú quién eres? Doctor. Este es para curar. ¡Hala! Ves curando a estos, tío, que están en la mierda. Ah, hostia. Ya decía yo. Ya decía yo, loco. Y tú puedes poner, no sé... Mis gladiadores. ¿Las compro todas? ¿Hace falta o no hace falta? Más 20. Potenciamos. Hostia, que no me queda pasta, ¿eh? Uuuh. No voy a... ¿Quieres apostar conmigo? Eh... No, no quiero apostar. Derecho. He fallado, seguro. Ahí está la apuesta. A ver, lo sabía. No hay nada de paja. Madre mía. ¿Vais a morir? ¡No! ¿Qué iba a decir? ¿Vais a morir? La vaca murió de hambre. ¿Pero cómo va a morir de hambre? ¡Pero sí! ¡Qué cojones! Tiene los mismos fallos que el border officer, tío. ¡La hostia! ¡Te murió la vaquita! No puedo. O sea, no puedo comprar otra vaca. Ni pollos ni nada. O sea, ¿cómo es posible que tuviera tanta pasta y ahora no tengo una mierda, tío? ¿En qué me lo he gastado? Quiero decir. Bueno, aquí hay 400. Eso está bien. Ah, claro, me he gastado bastante pasta en el barco, pero bien en un día. Puedo curar tus gladiadores heridos por ti. ¿Y este qué mierda hacía? ¿Cómo? ¿Este qué hacía? El comerciante comerce de manera más inteligente. La cantidad de niños en la mamora se aumenta un 25%. ¿Qué dices? La tasa de mortalidad de los gladiadores que van a la calvoza es un 10%. Extiende el tiempo de subasta. Abrir un nuevo tiempo de gladiador. Un nuevo tipo de gladiador. Abrir un nuevo tipo de gladiador. Los miembros de la familia se despertan un 30% más felices cada mañana. La tarifa de inicio de la subasta aumenta un 30%. Mierda, tío. Pues eras tú, ¿sabes? Bueno, voy a enviar a... A Marcelo sin nada. O sea, es que... Va a ser igual que Adrián. Van a morir igual. ¡Hola! Sí, este. He puesto todo. ¿Por qué? ¡Porque puedo! ¡Ey! ¡Hostia, el niño! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Me lo malo lo ha puesto, tío. Ahora ir a por él. Si no está por ahí el cadáver. ¡Es verdad! Igual está por ahí el cadáver, ya. Venga, venga, dale una paliza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no lo cuente! ¡Que no lo cuente! ¡Pap! Dale, 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 dale. Están muertísimos. Vamos a tomar los dos a la vez. Vale, ya tengo más pasta. Me han gladiado la mazmorra, luego lo haré. Y ganaré todo esto, vale. Ah, sí, buscar al niño. ¡Hijo! ¡Hijo! Está ahí, está ahí, está vivo, está vivo. Madre mierda, y me traes solo esto. O sea, cuando le quito el dinero le baja la felicidad. Vuelve a casa, leñe. Necesito un poquito de una medicina. ¿Y qué es? ¿Qué es la jeringa? ¿Para qué es la jeringa? Voy a comprar una. ¿Me puedo meter en una jeringa? ¿Para qué es esto? Ya podéis comer, vacas. Voy a comer. Uh, estaba a punto de morir. De morir. Lo siento, está toda piquita aquí, lo sé. No mueras, eh, que te reviento. Uh, ¿le puedes dar la que comer o algo? Vale, tenemos que hacer el torneo. Vamos a morir. Vamos a morir. Uy, torneo. ¡Marcelo! Contra tres. Ay, 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 a puños como un hombre. ¡Yee! Voy a morir. ¡Uy! Voy a morir. ¡Uy! Toma. Mira cómo se le pone ahí de cara, que te reviento, eh. Madre mía. Oh, cómo ha esquivado, cómo ha esquivado. Madre mía. Toma, en todos los huevos le ha sacado las entrañas. Oiga, hostia, está metiendo bien, eh. Está metiendo bien. Mira, mira. ¡Pap! Mira cómo es que... ¡Hala, hala, hala! Este te lo ha parado, te lo ha parado. ¡Oh! Toma. Ahí va. Ha muerto. Lo siento, Madre mía. Madre mía. Y se queda mirando ahí. Esto se mueve. Ha quedado un poco raro, puede ser. Con las piernas hacia arriba. Con el culo en pompa. ¿Y por qué va sin arma por allá? Oye, porque lo hago a post-up para que no tiene que gastar tanto dinero. Compro gladiadores bastante baratos. Porque si llegas al día del torneo y no tienes un gladiador, se buguea. O sea, es una rayada. Por eso lo hago así. Tú has ido a... No has ido a por madera. Me cago en la leche. ¿Tú tienes leche? Tienes siete litros de leche. Venga. Eh, espera. Te voy a meter esto por todos lados. Y vender. ¡A trabajar, señora! Niño. Eh... ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué mierda sirve? ¿Esto es para matar o algo? Es que no me fío, tío. Estás en la mierda. O sea, es que necesito contratar a este. A la vez curando a eso, te reviento la cabeza. Tenemos que mejorar la embarcación. ¿Cuánto pasa? Tengo, por cierto. ¿Dónde está mi...? Ahí. ¿1.400? ¿Qué dices, tío? Voy a llevar 8 kilos. Fuck. A ver... ¡Molinero! Aún no he dicho nada, eh. No he dicho si voy a comprar otro. A ver. Ahí. ¡Afán! La vaca sigue viva. ¿Cómo va a tener la emisión? Vale, la ha bajado. Pues creo que voy a comprar... Es que no sé. ¿Dónde está la señora? Si la señora no está... ¡Hola, palma! Hola, señor. ¿Me da usted otra vaca? Es que se me ha muerto. Venga, muévete, leñe. ¿Qué te pasa, eh? ¿No ha visto nunca al hombre montar una vaca o qué? Lo que tengo que hacer es pescar más, tío. Porque se... Se gana pasta. Por cierto, he recogido lo de aquí, pero no he puesto a que vayan, ¿no? Bien. Muy listo ya. Un día. Perfecto. A ver si me lo trae mañana por la mañana. ¿Dónde está la vaca? Pero no te quedes ahí. La vaca está mamadísima, sí, sí. Que tengan claro que si entran a esa escuela estarán sacrificados. Sí, los que son... De 400 monedas para abajo van a ser sacrificados, sí o sí. Venga, vaca. Ya están dejando mierda por... Mira, acaba de salir del váter. Ya me ha dejado un truñaco ahí. Lo grande. Voy a limpiar toda la mierda. Ala, entra. Aquí la vaca tiene que sacar leche ya. Voy a saltar de felicidad. A ver, voy a limpiar toda la mierda. Lo que no sé es para qué coño está esto. No quiero decir... Tampoco consigo tantos... Tantos objetos como para tener tanta... ¡Joder! ¿Cómo coño te hagas tanto, tío? Madre mía. ¿Cómo le va la salud? Espero que la haya subido. No la ha subido aún. ¡Fuck! Madre de Mario, no haces nada. Apoya a otras escuelas porque las peleas de gladiadores me entienden mucho. ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué 300 o 300 es una? No lo entiendo. ¿Pero quieres subir ya de una...? ¡Tú! ¡Hasta mierda! Pagote pago, ¿sabes? ¡Ah, que hay que darle! ¡Ah, perfecto! Yo era que se iba a poner al lado a darle algo. No, no. Oye, tú estás de salud hecho una mierda. ¿Por qué? Tanto tocar la mierda esa... Oye, es que en todos los juegos me tocan hijos retrasados. Es que no hay más. No hay más. 3,38... 42... Este es más o menos como el que tengo. Más o menos. Voy a comprar... Venga, ¿quién quiere ser el siguiente? ¡El fumado! TV. Ahora, tira para allá. El abuelo está bien. El tío... Está en la mierda. Usted no muera, ¿eh? Me reviento la cabeza. Y tú estás bien. 9 litros de leche. Voy a ver si hay más leche ahí. ¿Y usted, abuela, cómo va? Bueno, suegra. Está bien, está bien. Tengo 3 de heno. Vale. Dame leche. No. Dame leche. No. Mira, ¿y el cadáver se tiene que quedar aquí? Tío, sí. ¿No se pueden comer los pollos o algo así? JTMS. Eh... Vamos a ponerlo fácil. Espero que no muera. En el calabozo. En el calabozo. Loro esbleo tasking. Misión completada. Joder con la mierda, loco. Vale. Tira, ya está. Ahora, vuelo. Estoy mojado. Venga. Dame... No 20 kilos, chaval Toma, 20 kilos Como muráis os reviendo, os prendo fuego ¿Y cómo vas? ¿La salud? ¿Cómo le escuro la salud a este, tío? Ah, puede ser con la jeringa Voy a probar con Con mi cuna jeringa oxidada Un poco oxidada Voy a probarla con el hijo a ver si... Oye, cómo se mueve la sombra, tío A ver si le sirve de algo Ah, pues sí, es para darle salud Ah, me he contado hasta a trabajar ¿Coño? ¿Por qué? ¿Por qué está todo eso azul? Es rarísimo Me acabo de dar cuenta ahora A trabajar Ahora te voy a dar una jeringuilla a ti también Ya se va a cagar, ¿ya? Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Se te ha caído un poco Buenísimo Madre mía ¿Quién se ha cagado por aquí? ¡Joder! Hostia, que tenía que comprar ¿Has vuelto? Yo no te he parado Hostia, las vacas también, cuidadito Señora, ¿cómo vas con la salud y todo esto? Vale Leche Joder, chaval Ya verás tú No han muerto No han muerto El problema es que tengo a venir yo a Sacarle la leche, tío Tienes 10, o sea, no puedes morir de hambre aún Sí, pa'l niño Vale, lo que yo quería probar era esto, tío A ver ¡Doctor! Serán cuatro espacios adicionales al banco de trabajo de ventas Ah, vale, que saque yo de allá O sea, mejoraremos esto que... Pues esto tiene cuatro ya ¿Qué más tienes por ahí? A ver Artesano Lo acabo de comprar, ¿verdad? Así por la cara Entiende ¿No? Lo he comprado ¡Cago en la hostia! La tasa de mortalidad de los gladiadores que van a la caloza se reduce un 10% Medicus cura mejor a los gladiadores No, si es que me voy a quedar sin pasta Solo quiero clicar para ver que como es yo, no Hostia, tengo menos un clavo ¿Cómo es eso? Vende menos que 14 litros, anda Luego te doy salud Bueno, ahora iré a por un pincho y te pincho ¿Cómo vas? Joder, la felicidad esta es la mierda, ¿eh? ¿Y tú? Ah, dame el hierro ¿Tú puedes hacerme clavos? No puedes hacerme una mierda ¿Puedes hacerme clavos? Es que no lo sé Mira, va justo por aquí Tengo una jerguilla ¡Chan, chan! ¡Toma! Está doliado, ¿eh? ¿Cómo tú ves sacando el dinero? 90 solo Espero que saques más Si no te reviendo Tengo que ver las putis, a ver Ah, mira, los dados están aquí ¿Cuánto ha puesto? 20 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es el hijo de un dado? No, pues No entiendo lo que hay que hacer Dos Ya está, he ganado ¿En serio? Ya está Pues hola, he ganado Hola Perfecto Y ahora me falta más jugar los dados Bueno 166 Jane Y el formado A ver, podéis En la salón están en la mierda ¿Entrena tu agilidad? Gracias ¿Y tú cómo vas? Vale, ha subido vitalidad Pues vete a defensa ¿Y el otro? ¿El otro viene ya o qué? No me voy a dejar muerto Hostia, dime que no muerto, por favor Ay, ¿no lo había enviado? Ah, no, que ha vuelto ya Vale ¿Ha vuelto y dónde está? ¿Es este? Ah, sí What? Ah, está bien Pero no, dejar de cagar Dejar de cagar, por Dios Solamente cuanta más mierda haya por aquí Más enferman, seguro ¡Qué contenta! ¡Madre mía! ¡Contenta tan! Tengo 726 Bueno No, esto creo que queda un día aún Un día Joder, es que... Es que... Esto es para vender Vale A ver, señor Vale, seleccionamos este Vamos a apostar esto aquí No te hago dinerico ¡Venga, matarlo! ¡Toma a tu casa! Dinero fácil, loco Dinero fácil Vale Habíamos construido todo Lo que deberemos de hacer es Mejorar a estos Voy a... Hostia, tengo que comprar medicina Que no se me olvide ¿Cómo estás? 99, 29, 44 Vamos a Jane Torneos en dos días Vamos a mejorar a estos A ver ¿What? ¿Y estos lagazos, tío? ¡Joder, MC! Tú, a entrenar Eh... Fuerza Dos horas Venga, tira para allá ¿Quién de estos dos es mejor? 0, 1 Este es mejor Vale Agilidad Educar Y tú, pues... Defensa Venga Vamos a hacer algo Voy a por medicinas y tal Vale, no sé si tenía... Comida Voy a ver Mira al niño cómo va ¿Tienes dinero? Dámelo Gracias Luego te lo gastas en chuches Y mira lo que pasa Tu madre no come Dame, señor molinero A fan Vale, tenemos comida Tenemos agua Vale, perfecto Eh... ¿Quién estaba mal? La abuela, creo La suegra Mira cómo le pega ya el muñeco Si le pegas a alguien de verdad Estaría muerto A ver... Hostia, chaval Buah, es que esta está en la mierda, tío Hola, espero que no se muera Vete a trabajar Hostia, espera, espera Que tiene madera Tiene madera Dámela, dámela Que igual lo puedo... Hostia, tengo 24 Puedo vender seguramente Ah, era para este Bueno, este puede... Vamos a dejarlo ahí tranquilamente Vale, pues vamos a pillar al ladrón A ver exactamente Qué es lo que es acá El ladrón no lo he probado Hola, ¿cuánto...? 175, venga Partículo robado Empieza a trabajar ¡Roba! ¡Roba para mí! Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que sí me gusta también es ir al puti A ver qué pasa Pero creo que no es bastante Basta Eh... No puedes irte a descansar No puedes irte a descansar Es que lo vi el otro día Descansa Vamos ya Alguien que esté acá también cansado Ah... ¿67? No, tú no Jane, tú Venga, a descansar Aquí hay dos A descansar, locos Vale Y... Y esto es dos días, ¿no? Vale Perfecto Lo que pasa es que el día siguiente Es el torneo, ¿no? No, dos días Vale, vale, vale Y esto también tenemos que mejorarlo Para que vayan... Estuviendo más easy Me he escaldado, hostia Eh... Está ahí no hay mierda Vale, vamos a intentar apostar Pipiribipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Me refiero a no jugármela ¿Dónde está el ladrón, por cierto? Mira, vamos a enviar a los tres, creo Pasa que no tienen armas, ¿eh? Igual solo envío a uno Tú dame la madera También puedo vender Todo lo que llevo encima, tío Y a este le tengo que coger ya el Este Etiquete cada un día Eso es ¿Este es el ladrón? ¡Ladroncio! ¿No me ha robado nada? ¡Vete a la mamorra! En fácil, venga Vale, el ladrón está A ver si me ha traído algo Estoy como mirándome, ¿verdad? ¿Qué pasa? No me ha traído nada, tío Pero si te he hecho antes que empezaras a trabajar, eso mierda Ya me ha jodido un día Ya me ha timado Vete a descansar Vale, creo que había alguien Me reviento, ¿eh? Peña de pescar creo que tengo Aunque con esto Claro, pero Tranquita, hombre No me toques Me dan 300 Con esto What the fuck? Con esto me dan dos mil y pico Pues lo vendo Y con esto no tengo nada Vamos, lo vendo todo, tío Ya está Con esto podemos ir al herrero Para que hiciera más cosillas Ya se estáis cagando Es que Deja esto lleno de mierda Es que lo dejáis todo lleno de mierda, tío ¡Ay, lo siento! ¿Limpia todo? Sí Con un cubazo Ahí va, vení otra vez Abuelo, esto está fatal A ver Toma ¿Tú cómo llevas? Está bien, a trabajar Irnos a trabajar Que podemos vender todo eso Venga Puedes curar a uno, ¿no? Vale, pues cura a este ¿Tantos al 100? Aquí no había nada Estoy por dejar esto Porque es que Claro, los otros tienen que llegar Al level 3 Para poder Para poder decirle Que Que clase de De gladiadores son Toma leche Toma leche Te falta agua Bueno, está a dos Voy a comprar un poquillo Y ahí estaba la mujer Tío, 40, tío ¡A saco! ¡Que lo tienes que cargarme en paz! Me voy a poner ahí No, no estaba por aquí la mujer ¡Uy! ¿Cuánto dinero tienes para mí? 40 ¡Uy! Hostia, estás enfermísima, eh Si antes te he dado una de estos, tú Toma Toma leche Espérate ¿Y no te puedes ir a trabajar ahora? Espera, que tienes ¡Que sí cogió leche! Fuck Tengo 3.000 Espera, voy a hacer otro truco 3.000 Voy a ir a comerciante ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Me pego unos tirones a veces Voy a comerciante Que por cada 1.000 que le dábamos Nos daba 400 más Así que voy a usarlo también Aunque Ya lo eran 250 Venga, va Espera, toma 1.000 Toma 1.000 Ala Así cuando Por la mañana Me dará 1.400 Aquí está el puti No sé si Puedearme un poco 120 Versión E para Bueno, ya lo probaré más adelante A ver TRIKI 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 Hazme pan Estaría bien poder vender el pan ¿Se puede vender el pan? Yo creo que no, ¿no? Eh... ¡Uh! ¡Qué bien! Ala Descansa, ala Va Venga, niño Trabaja por la noche Tú dame la madera Y descansa ¿Qué señora? ¿Cómo va? Vale Vale, vale Y tú Espoja mía No puedes ir a vender Pero si cogió antes leche Ahora Joder Se le raya, eh 12 litros ahí Venga Madre mía Qué potencia Vale, y vamos a dejar Lo que es este capítulo por aquí Yo creo que sí que El próximo capítulo será el último ya La verdad es que Lo hemos visto casi todo Igual me falta comprar unos barquitos Ganar el torneo Y no sé qué más La verdad Poquita cosa, la verdad Y nada Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen like Haz un comentario Si os ha parecido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego